Música Soy Leonardo Javier Yule, técnico del Sistema de Información Geográfica y Teledetección. Actualmente soy estudiante de la Licenciatura en Geografía. La Tecnicatura es el Sistema de Información Geográfica y Teledetección. Es una carrera corta, tiene una rápida salida laboral, permite la construcción de mapas, análisis de imágenes satelitales y también permite la participación de los técnicos en grupos interdisciplinarios en las investigaciones. Esto da una rápida salida laboral para los técnicos, puede insertarse en instituciones, donde generen información geoespacial, como también insertarse laboralmente en empresas petroleras, en otros ámbitos académicos. Los invitamos a estudiar la Tecnicatura en Sistema de Información Geográfica y Teledetección, ya que es una carrera corta con rápida salida laboral y se necesitan muchas manos para esto, todo lo que se viene de la infraestructura de datos espacial. Así que están invitados a inscribirse en la carrera.